Música Drum mangiurino, drum berullino La noche se cargó de tan desaunés Bujo candelo al que estelo Sarrón lo dít y clúqué yo, os weis Que es un papá, un papá de músico Marchand de calico, sudrín ho Que podpintra yo maíz o blúho O pausa la lúho, su línzón Drum mangiurino, drum berullino La noche se cargó de tan desaunés Bujo candelo al que estelo Sarrón lo dít y clúqué yo, os weis Que serás tú, princesu gauliero Montaño, rivero, co de cá Dún serás tú, quina verás l'ombro Toda sí o do mundo en libertad Drum mangiurino, drum berullino La noche se cargó de tan desaunés Bujo candelo al que estelo Sarrón lo dít y clúqué yo, os weis Sarrón lo dít y clúqué yo, os weis Arraste la mañana dulzón La noche se cargó de tan desauno Partido de tutela El 2002 Matar Hu Gracias por ver el video.